¡Suscríbete al canal! Felicitaros las fiestas, a todos aquellos suscriptores que hacéis que el canal suba poco a poco con vuestras visitas, vuestro apoyo, con likes, compartiendo vídeos, os lo agradezco de verdad. Que paséis unas felices fiestas y un comienzo de año brutal. Siempre hay que ir a más, como yo siempre digo, soy una persona que me gusta ser optimista y siempre el nuevo año que venga, el nuevo año que tiene que ser mucho mejor que el que hemos dejado atrás. Entonces, pues nada, a todos aquellos que sois parte del canal, porque ya sabéis que el canal funciona, sí, lo gestiono, lo distribuyo yo, yo subo los contenidos. Pero bueno, estáis ahí vosotros que sois los que apoyáis con vuestras visitas. Bueno, antes de nada, quiero comentaros varias cosas en este vídeo. Entre otras cosas, no solo felicitaros las fiestas y que tengáis un comienzo de 2018 muy fuerte, muy feliz, en compañía de los vuestros. Quiero aprovechar también para comentaros cositas que va a venir al canal y, bueno, pues un par de cositas más que os quiero comentar. Sobre todo el horario del canal en estas fiestas. Vamos a empezar, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, comentando datos del canal, ¿vale? Actualmente somos 4.448 suscriptores a fecha que estoy grabando esto. Y como siempre hago este tipo de vídeos informativos, pues me gusta mandar un saludo a los recién llegados que comparten sus suscripciones de forma pública. Por ejemplo, como Martín Lima Pineda, como Giovanni Yufanti, Capilo Sebastián Rojas, Luciano Bacaro, Business Boys, José Tiago, David Regalado, Black Lion 5000, Sebastián Jiménez, León Kennedy. Anda, mira, este ha venido de Raccoon City. José Manuel Chávez Jiménez, Edu Bellido, Cani Sella, bueno, Cani Sella, curioso nombre. Jorge Aguilera, Facundo Píriz, Pepe Lu, Manuel Bernal, Álvaro Cebrián, Rogerio Araujo, Carlos Montoya, God Prince, S.Gamer, Felipe Rojas, Héctor Valbuena, Felipe Perea, Tamara Romo, Diego Supersaya, José Gose y Pinky2355. Lógicamente aquí solo aparecen los suscriptores que comparten sus publicaciones, o sea, sus suscripciones de forma pública. Todos los que os habéis suscrito y lo hacéis de forma privada, pues aquí no aparecéis, pero bueno, os mando un saludo también, ¿vale? Más cositas. Hemos superado ya el millón de visualizaciones, concretamente estamos llegando al millón cien mil visualizaciones, que bueno, la verdad que está bastante bien, no me puedo quejar. Y bueno, quiero aprovechar también para comentaros el tema de los horarios. Ya sabéis que yo siempre hago un parón por navidades, me gusta tomarme unos días de descanso. Bueno, digo lo de día de descanso entre comillas, porque luego lo que hago durante estos días es ir grabando más cosas, adelantando trabajo. O sea que realmente descanso, bueno, tampoco es que sea un trabajo esto de hacer vídeo gameplays como hago yo, mi canal. Y bueno, comentaros, a ver, sobre la serie de Medieval. Bueno, vamos a empezar primero comentando el tema de horarios. Este vídeo lo veréis el día 23, que... ¿cómo que 23? A ver, a ver, me he pasado ahí de mesa, ahí. Este vídeo lo veréis el sábado 23 por la mañana. Bueno, pues ese sábado, o sea mañana por la tarde, tendremos el capítulo 8 de Medieval, que va a ser el último capítulo antes del parón de navidades que hacemos nosotros siempre. Es decir, el 23 habrá subida a las 6, 6 y media, 7, como suelo poner yo siempre por las tardes, el correspondiente capítulo de la serie en curso, que es Medieval. Y luego nos vamos a tomar un pequeño descansito, nos va a ver subidas en el canal hasta el martes día 2, ¿vale? Que ahí retomaremos con, bueno, con normalidad, pues las series que tenemos en marcha ahora mismo. Que en este caso es la de Medieval, que es la que estamos poniendo por las tardes. Por último, también destacar que, bueno, nuestros canales destacados, canales hermanos, la radio de Shinra, el de Nia, Quintema, Bono y Planeta Vicio, ya sabéis, bueno, aquí los tenéis, podéis pasaros en cualquier momento pinchando. Grandes canales, mejores personas, las que están detrás, pues os los recomiendo, como siempre hago. A ver, más cositas. Material que va a venir al canal, me lo hago así, en forma de, bueno, de miniatura para que no se me pase nada. Ahora, ya sabéis que estamos con Medieval, ¿vale? El último capítulo que vais a ver, que es el que corresponde al día 23, va a ser el capítulo 8, el del Bosque Encantado. La Ciénaga de los Viejos Muertos, que será el capítulo 9, ya lo veréis el día 2, ¿vale? Más cositas. Serious Sam, que el otro día el amigo Fernando Antonio me preguntó por él, y Huevo también me ha preguntado, Huevo Martín me ha preguntado alguna vez también. No os preocupéis, nos quedamos en el capítulo Avenida de las Enfiges, el 11. Yo tengo dos capítulos más grabados, ¿vale? La voy a terminar durante estos días, y así, para cuando volvamos después de, bueno, un año nuevo ya, os pongo capítulo W. Os pondré Serious Sam por la mañana, Medieval por la tarde. Si así podéis ir una y otra, pues la vais, bueno, si os interesa bailar dos, y si no, pues solo vais la que os interese. Ya sabéis que esto es un canal libre, y aquí se respeta la libertad del suscriptor. Bueno, más cositas. Hace poco, bueno, hace poco, me habéis escrito varias veces preguntando que si iba a traer más contenidos de Resident Evil 7. Pues sí, porque he podido hacerme con la edición Gold, que es la que trae todo el contenido, todos los DLCs esos, y poniendo solamente un pelín de dinero más del que tenía yo con mi edición, entonces me ha sido bastante bien la jugada. Y sí, voy a traeros más DLCs, concretamente voy a traeros dos de ellos que a mí personalmente, bueno, pues no están nada mal, aportan algo, que es este DLC de hijas, ¿vale? Y también voy a traeros el Finn de Zoe, que es un DLC, este ha salido junto con el Castle y hace poco de no soy un héroe. Es un DLC de pago, vale 15 pavos, ya puede ser bueno, ¿eh? Bueno, pues os traeré estos dos DLCs sueltos, ya sabéis, Resident Evil 7. Bueno, cosa importante, antes de seguir comentando qué más cosas voy a traeros al canal, ¿vale? Decir que el orden en el que yo lo voy mostrando no va a ser el orden en el que va a venir, ¿vale? Lo iré trayendo sin todavía establecer un orden. Más cositas. El Príncipe de Persia, un personaje que tenía que estar tarde o temprano en el canal. Voy a traeros, vamos a empezar de la trilogía clásica con las Arenas del Tiempo, que es el que yo guardo mejor recuerdo. Os traeré la versión de PlayStation 3, que corre a 60 FPS, fue remasterizada, 720 y 60. Viene incluido dentro del PSP Trilogy, o sea que os voy a traer esta versión, que se ve y se juega muy bien, la verdad. Mucho mejor que la de Play 2, desde luego. Más cosas. Me habéis preguntado por dos survival en concreto, que si los tenía pensado traer al canal. Uno de ellos es AliFace 3. Ya sabéis que este juego está relacionado a la historia con el primer título de la franquiza, de la saga. Ahora, os voy a traer Silent Hill 3 y también os voy a traer otro survival por el que me habéis preguntado mucho, que es Project Zero. Conocido como Fatal Frame, me parece que allí, en tierras extranjeras. Bueno, pues os voy a traer Project Zero, solo ha salido en PlayStation 2. Bueno, salió en Xbox, pero yo la primera Xbox, la original, no la tengo. Voy a traer la versión de PlayStation 2. Un survival que me habéis preguntado mucho por él. No sé si os acordaréis, es el juego este, que tenemos que ir haciéndole fotos a los fantasmas. Os voy a contar una cosilla sobre este juego. No lo he jugado, lo he empezado un par de veces, pero jamás lo he terminado. Entonces, es el momento idóneo para terminarlo, este. Más cositas. Tomb Raider Anniversary. Concretamente, esta mañana he estado haciendo las pruebas de grabación de la serie. Siempre yo hago pruebas de grabación para ver cómo queda, cómo se ve, el sonido que tal se oye. He estado jugando al nivel de Perú, de las cuevas, y la verdad es que es estupendo. Qué juegas, es tremendo, ¿eh? Pues si alguno no lo conocéis, Tomb Raider Anniversary es, posiblemente, junto con Resident Evil Remake y Super Castlevania 4 de Super Nintendo, pues uno de los mejores remakes que se ha hecho de un juego, ¿eh? Tomb Raider Anniversary coge el Tomb Raider original del año 96, le da un aspecto gráfico totalmente nuevo, pero siendo muy, muy fiel y con el control mejorado, esto es muy importante, nos permite volver a vivir la primera aventura de Lara Croft. Ya sabéis, la intrépida arqueóloga, una de mis sagas que ya... Bueno, Lara ya ha venido al canal muchas veces, ha tenido varias entregas, pero me faltaba esta, que para mí es muy especial. Así que Tomb Raider Anniversary lo traeré también. Bueno, aquí otra saca que también tenía pendiente por traeros, Devil May Cry. Me habéis preguntado también bastantes veces por él. Aquí os he puesto que voy a traeros la versión de Play 3, que también corre a 60 FPS. Se anunció hace poco que vendrá la trilogía de Devil May Cry, que salió en PlayStation 2, llegará a PlayStation 4. Creo que lo he comentado alguna vez, que para mí lo más cómodo siempre es capturar de PlayStation 4, porque no necesitas Splitter, en PlayStation 3 sí lo necesitas, o Xbox One, que desde la cual también me es muy cómodo capturar. Bueno, pues os traeré o la versión de Xbox One, o la de PlayStation 4, o esta que ya tengo, que es la de PlayStation 3. Si os traigo una versión de consolas actuales es porque he visto que hay mejoras respecto a la de Play 3, si no os traeré la de Play 3, que se va a ver igual, porque el juego corre a 1080 y 60. Exactamente igual que va a correr en PlayStation 4. Desconozco, si a lo mejor la PlayStation 4 Pro puede correr la 4K, o 4K escalado, ese que corre la PS4 Pro, pero bueno, en tal caso, yo como solo puedo capturar hasta 1080, la capturadora me permite capturar hasta 1080, me da igual que corra 4K. Ya os digo, este juego también lo voy a traer al canal, ¿vale? Bueno, ha habido un chico que me ha preguntado muchas veces por Resident Evil 5, ¿vale? Bueno, pues Resident Evil 5, no sé si lo he comentado, los que ya veis en el canal un tiempo, creo que ya lo he comentado. Estuve haciendo prueba de grabación el verano pasado con el amigo Martin, queríamos haberlo jugado en cooperativo, pero muchos problemas tuvimos a la hora de capturar. Y el problema es que cuando jugamos en cooperativo, el audio del compañero que esté online y esté colaborando o cooperando conmigo la partida, yo no puedo editarlo. Entonces hay veces que al compañero no se le oye, porque el sonido no se le oye más bajo que el juego, o porque a lo mejor sus auriculares no tienen más potencia para oírsele. Estuve haciendo pruebas con el amigo Bobo Martin, al final tuvimos que desistir, aparte que teníamos problemas de conexión también, cosa que no entiendo. El caso es que, bueno, al final me lo voy a tener que jugar solo y, bueno, pues voy a traeros todo el modo historia y os traeré también los dos DLCs que salieron. Uno de ellos, un DLC bastante curioso en una mansión, no digo nada más, ¿vale? Resident Evil 5, que también más bien pregunta por él, llegará al canal. Bueno, ya sabéis que no queda mucho para que salga God of War, yo he calculado el nuevo God of War que saldrá para verano o por ahí. Me gustaría antes de eso traeros el primer God of War, el juego que inició la saga, el primero de todos, en el que se nos presentó a Kratos, como el fantasma de Esparta, el vengativo Kratos. Y este juego salió en God of War Collection, se llama así el compilatorio, y corre a 60 FPS. Seguramente os traeré esa versión, porque no hay actualmente otra versión anunciada del primer God of War, no sé si este juego salió en PS2 y luego salió simplemente la remasterización, que salió en PS3, pues esa es la entrega que os voy a traer. Bueno, y Resident Evil Code Verónica X, otro que me habéis pedido muchas veces. Bueno, he estado ya haciendo las pruebas de grabación, estuve haciendo las pruebas de grabación de la versión de Dreamcast, que también la tengo. Todavía no tengo claro qué versión traeros, la verdad que quedé bastante sorprendido con lo bien que se veía la versión de Dreamcast, bastante sorprendido. Ya sabéis que la versión X, que salió en PS3 y PS2, creo que también está de forma digital en PS4, trae un par de añadidos, un par de escenas más que la versión normal de Dreamcast. Lo que pasa es que a mí me hace ilusión traeros el juego de Dreamcast, entonces os traeré Resident Evil Code Verónica, pero todavía no tengo claro si os traeré la versión de Play 3 o la de Dreamcast. Están barajándose esas posibilidades. Y yo creo que esto era lo último así, porque esto es lo que yo tengo pensado concentrarme en estas series durante los primeros 3 o 4 meses del año. Así que si alguno estáis buscando o preguntándome qué juego vas a traer para después de año nuevo, cuando comencemos el año y demás, bueno, pues en este vídeo creo que lo he dejado bien claro. El orden no es en el orden en el que he ido mostrándolo, lógicamente Mediabili y Seriousan quiero que sean los primeros que lleguen para terminar ambas series y después pues ya veremos qué os traigo, todavía no lo tengo claro. Así que de lo que he visto, algo desde luego, de lo que he enseñado, algo os traeré. Nada más amigos, pues eso, que tengáis una entrada de año estupenda, que este 2018 que llega ahora sea mucho mejor que el 2017, que lo paséis muy bien y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Recordad que entre el día 24 y el día 2 va a haber un pequeño parón en el canal y no va a haber subidas, ¿vale? Yo os mando un saludo, como siempre digo, aprovecho para recordaros que tenemos en listas de reproducción aquí, en esta pestañita, todo muy bien colocado, ahí lo veis, toda nuestra serie muy bien colocadas, lo veis, todas colocadas. Y si os apetece veros una, en concreto, pues solamente le pincháis y ya os salen todos los vídeos para que reproduzcáis directamente. Por mi parte nada más amigos, os mando un saludo, que lo paséis muy bien, termina el año muy bien y empezar todavía mejor. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. 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 Gracias por ver el video.